Gracias, buenas tardes, soy Juan de Dios Garza, en el oriente de Macal, en Texas. Estados Unidos, presente aquí en Mazatlán. Es correcto, siempre tratamos de reunirnos para unificar ideas, unificar sobre todo el ideal mazónico. Y desafortunadamente dos años estuvimos suspendidos, pero volvimos con mucha fuerza y con mucho ánimo. ¿Cuál sería el mensaje a la población mazónica de otras logias, primeramente, antes y después, bueno, a la sociedad? Esos dos mensajes. Sí, sobre todo el de la hermandad, de seguir juntos siempre, trabajando juntos es como se progresa, tanto en las logias mazónicas como en la sociedad, y sobre todo dando un buen ejemplo. ¿Es sobre la relación con el gobierno? En el gobierno siempre se ha tenido una buena relación, sobre todo dando ideas para el mejoramiento siempre de los ciudadanos y del país. Entonces la logia es una fuente siempre de buenas ideas y de progreso. Maestro, el rito Yor todavía aún se lleva a cabo, nació en Estados Unidos. Sí. ¿Aún se lleva a cabo todavía? Sí, es otra vertiente de la mazonería, pero básicamente son los mismos principios y los mismos fundamentos. Por último, que nos quieran algo agregar. Pues sí, muchas gracias por atendernos y dar difusión a este tipo de eventos. Siempre se necesita que la gente en general esté enterada y que sepa que los mazones estamos trabajando en Estados Unidos. ¿Su logia y su nombre? Es la Gran Logia Internacional de Habla Hispana. Mi nombre es Juan de Dios Garza y soy el delegado del Supremo Consejo de la Orden Mazónica Mexicana, allá en Texas. Información de Noticerma en Mazatán, Sinaloa, en este Congreso Internacional Orden Mazónica Mexicana.